Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos En esta ocasión chicos les traigo un diseño en tonalidad rojo con nude con la técnica del hombre Eso espero que les guste a todas y a todos los que están aquí en mi canal Espero que les guste y pues bueno vamos a empezar a narrar el diseño como es que yo lo hice Aquí estamos trabajando con un cover de Fantasy Neos que es como el alma Es un album, un cover de Fantasy Neos que se parece mucho a uno de Organic chicas Pero la verdad lo que tiene este cover es que no se maneja muy muy bien Es muy líquido o sea aunque esté haciendo calor, frío es muy líquido No tiene muy buena consistencia lo que es el cover Entonces no lo recomiendo pero la verdad pues el color está muy bonito Bueno como ustedes pueden observar aquí yo lo que estoy haciendo es aplicar la perla del área de cutícula Ya se la estoy difuminando ligeramente hacia punta Tratando de quitar todo el exceso del área de cutícula para evitar levantamientos chicas Recuerden que si nosotros dejamos el acrílico tocando piel se van a levantar lo que son las uñas Entonces pues hay que dejar lo que es el área de cutícula libre de acrílico para evitar levantamientos prematuros Aquí estamos aplicando un color rojo con poquita decoración desde la marca de Coco chicas Este es un color muy bonito pero la verdad muy sucio como ustedes pueden observar aquí El acrílico mancha mucho para todos lados Entonces lo que estoy haciendo yo es tratando de humedecer un poco el pincel Y a la vez difuminar el color para que me quede un tipo de degradado No lo que sea un difuminado así súper bien pero que quede un degradado entre los dos colores Vamos a estar haciéndolo de esta manera con la punta del pincel Recuerden que con la punta vamos a difuminar esta poquita orillita de lo que es la zona de peralte de la uña Para dejar un degradado mucho mejor, más bonito Vamos a empezar con la uña del dedo medio y esta la vamos a estar aplicando de esta igual manera Vamos a aplicar la perla del cover y vamos a estar haciendo de esta manera Era como si fuéramos a hacer la técnica reversa pero solamente es para rellenar lo que son los espacios Y después difuminar con el cuerpo del pincel hacia área de punta chicas Este color chicas la verdad está muy 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 está muy padre Es el Almond creo que es el Almond o no me acuerdo muy bien que Es el Petal perdón Es el Petal pero de Fantasy Neos Pero la consistencia chicas la verdad no me gustó Pero si está muy bonito lo que es el color Si está muy bonito Pero no me gustó lo que es la consistencia del mismo Por eso pues no lo recomiendo chicas No lo recomiendo Si ustedes lo pueden trabajar bien Si a ustedes les gusta como se maneja Pues adelante, cómprenlo Pero a mi en lo personal en este caso no me gustó Y este cover que ustedes están viendo aquí en pantalla Que acabo de agarrar para poner en punta Es el mismo color de acrílico solamente que con decoración También de igual manera no se maneja muy bien Aquí estuve yo batallando Ustedes pueden observar que pues hago cortos en la cámara Pero si se puede apreciar de que quedan muy bonitos Pero pues tienen que batallarle Tienen que sufrirle si es que quieren poner este color Este tono de cover Aquí estamos aplicando la última uña Que es la uña del dedo índice Y estamos aplicando de igual manera el cover Desde área de media uña natural Hasta área de punta Difuminándolo Tratándolo de acomodar de una sola perla Chicas Para evitar tardarnos tanto tiempo Recuerden que en las aplicaciones Lo que cuenta es tu tiempo Entre más rápida seas Pues más rápido se va a ir su clienta Y más rápido puedes atender a la siguiente persona Aquí puse la primer perlita Después me vengo con el área de cutícula Esto lo pongo pegadito a ella la misma Sin llegar a tocar la piel Miren ustedes pueden observar Ustedes como me queda ese huequito En esa zona de cutícula Pero es solo Para poder acomodar yo Mientras el cover Tratando de retirar los residuos Que me puedan llegar a tocar piel Como pueden observar Toco en diferentes zonas Pero retiro antes de que el acrílico seque Para pues dejar un color O una aplicación mucho más Más perfecta Aquí vamos a estar haciendo El mismo degradado En área de punta Lo vamos a estar haciendo Con este color rojo De la marca de Coco Como les digo Es un color rojo Pero trae un poquito Como tenue de brillitos Está muy bonito Lo que es el color La verdad que si Me gustó bastante Y hace muchas chicas Que no he estado subiendo videos Dije que ya voy a estar agarrando Pues la mañana Y a estar subiendo más videos Así como yo subía antes Chicas Quiero volver a lo mismo De ser yo Mucho más videos Y todo eso Y lo vamos a lograr Chicas Poco a poco Solamente que me desespero Porque Este No puedo manejar El acrílico muy bien Ustedes pueden observar ahí Mis pinceles Se me están echando a perder Donde Este La temperatura De mi hogar De mi casa Chicas Pues no es muy Cálida Entonces es más frita Y pues si batallo Aunque ponga calentón Aunque ponga Todo lo que ponga Si batallo Estoy pensando chicas En poner el monómero En agua maría O sea En agua calientita Para ver Si así me funciona más Y poder subirles más videos Porque así es como yo Como que me desespero Así quedó la aplicación Y aquí vamos a empezar A limar Lo que es la La aplicación Vamos a limar La uña del dedo medio Donde hicimos La uña de tonalidad De cover Con la punta brillosita Y vamos a empezar A limar faldones Como pueden observar Después laterales Recuerden que Todo esta limada Es con una lima 100-100 Chicas Vamos a limar punta Y en esta ocasión Creo que no utilicé El drill Chicas Creo que me la aventé A lima Vamos a limar Con una limada envolvente Recuerden Tener un poco Un poco de cuidado En el área de cutícula Para evitar cortar A la clienta Recuerden retirar Filos de las uñas De las limas Antes de utilizarlas Y pues bueno Ustedes pueden observar Ahí como es que me quedó Ahora vamos a pulir Muy bien Hay que pulir Recuerden que sus trabajos Siempre deben de estar pulidos Para dejar Una mejor aplicación Una mejor presentación De sus uñas Y todo eso Ya una vez que pulimos Limamos y pulimos Hay que sacudir Perfectamente bien Aquí pues toda Me falta sacudir Así bien Con el bledo Para poder Para poder pasar A lo que es la decoración De tercera dimensión En esta ocasión Vamos a hacer una flor Muy básica Que mucha gente La utiliza Esta florecita Y por lo regular Te la piden Si te piden 3D Tú les puedes Ofrecer lo que es Esta flor Que es una flor Muy 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 básica Es solamente Como pueden ustedes Observar una perla pequeña Y con un pincel Pues para tercera dimensión Lo abrimos a 45 Y jalamos Con la punta del pincel Hacia la parte de arriba Vamos uniendo Como si fuera una hojita Y después de eso Vamos a hacer La misma técnica En el pétalo de abajo Chicas Recuerden que estas uñas Son de práctica Yo me las quito Por lo tanto No están bien pegadas Súper pegadas No están Yo me las quito Solamente es para grabarle A ustedes Así que ustedes Si llegan a ver un error O algo así En zona de cutícula Es por lo mismo Chicas Porque la uña No la pego yo Perfectamente bien Para no batallar Para no la sembrar Mis uñas naturales Es como yo le hago Para poderles compartir A ustedes Videos Diseños Y que ustedes puedan observar Como es que yo hago Las aplicaciones No les he grabado Con clientas He tenido clientas Chicas Pero la verdad Las uñas Que las clientas Me piden No ameritan O sea Un video No amerita Tardarme yo el tiempo Porque son uñas Muy sencillas Es poca la persona O de hecho No me han pedido Así uñas elaboradas O así No me las han pedido Entonces Pues no les he grabado Por eso no les he grabado Pero en cuanto me salga A mí una personita Que te quiera Unas uñas elaboradas Y me permita grabar Yo les traeré Lo que es el diseño O el video Haciéndole las uñas A la clienta Como pueden observar O como ya sabían A muchos de ustedes Me estoy dedicando Mucho a la aplicación De uñas Estoy atendiendo Ya a más personas Gracias a Dios Y todo eso Y espero que me vaya Súper bien Y pues bueno Aquí chicas Ustedes pueden ver Que esos son mis cristales Que yo tengo Que los que utilizo Son de diferente forma De diferente tamaño Vienen revueltos Pero aún así Pues son diferentes cristalitos Desde el número 2 Hasta el número 20 Creo que tengo Entonces Pues ahí está el dato Recuerden ustedes También tener bastantes cristalitos Chicas Para ustedes Ofrecérselos a las clientas Y recuerden Que cada cristal Pues tiene un precio Chicas Dependiendo el tamaño Así que pues bueno Yo es lo que hago Aquí lo único Que voy a estar Lo que voy a estar haciendo Es aplicar estos cristalitos Perdón Y vamos a empezar A aplicar otros cristalitos Aquí ustedes van a ver La aplicación de los cristales En la flor Vamos a aplicar uno En el centro Para que le dé ese brillo Como si fuera Pues el centro de la florecita Tiene que llevar su cristal Como pueden observar Vamos a aplicar otros más En otras zonas De la uña Y ya vamos a pasar A aplicar lo que es el hiel Creo que nomás Les mostré Estas uñas De aplicación de los cristales Después ya les voy a mostrar Lo que es La aplicación del gel El gel que utilizo Es el de acril Chicas Es muy bueno el gel La verdad Está bueno Pero como que siento Que ya tengo que cambiar de gel Entonces bueno Aquí ya aplicamos Los cristales En las otras uñas Y aquí ya vamos a hacer La aplicación del gel Ya más adelantito Les voy a mostrar Lo que es el resultado Si te gustó el video Si te gustó el diseño Déjale tu reacción Recuerda que con eso Nos ayuda mucho A nosotros Los que hacemos Los que somos creadores De contenido Nos ayuda mucho Compartiendo Dando tu like Comentando Diciéndonos Que te pareció Si te gustarían Si te las pondrías O no Que le quitarías O que diseño Tu quisieras ver Aquí en el canal Eso nos ayudaría mucho Para podernos inspirar Y poderte traer Más diseños Pues en futuros Vean Futuros días Este Bueno Yo que más Les puedo decir Chicas A mi me gustó Mucho el resultado Ustedes como les digo Compartan Suscríbanse Dejen su reacción Y díganme Que les pareció Aquí en el video En la cajita de comentarios Déjenme Como les pareció Este diseño Me gustaron bastante Son unas uñas Punta Cofill Número 5 Están muy bonitas El degradado Está bien No es un baby boomer Ni la técnica de hombre Al principio lo dije Pero no, no es Es un degradado Yo me despido Soy su amigo Diego Boneos Y nos vemos Al próximo video Chayito 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 Chayito